No me ganas de mi coraje, fue la decepción, más grave, me dijo Lo que tú me hiciste, lo que yo me quedé mejor Tiene cantinero, usada y de pena Y cuantos tragos me ha perdido de ella Ella me cambió por una moneda Hoy quiero ver que se vaya bien Saber en su vida, recordar con besos, solo me lastima Otra vez me vaso, yo la sigo viendo Porque como loco, la sigo queriendo La sigo queriendo